Renata Moreno, la combinadora de talentos. Ella es una prueba de que el éxito solo se consigue mediante la creatividad, el esfuerzo y la pasión. Conocé más de Renata Moreno, nuestra salvadoreña del mes de marzo. Renata es una joven emprendedora que desde pequeña ha tenido aspiración de ayudar a este país. Y lo he hecho por medio ahorita, gracias a Dios, de los talentos que he tenido por medio de la comida, por medio de producir comida y por medio de dar trabajos. He tenido muchas experiencias lindísimas y una familia sumamente amorosa y que me han apoyado en todo lo que he hecho. Actualmente estoy trabajando a full mi proyecto de Tucuitico. Antes era solo un sueño, pero desde hace ya un poco más de dos años que estoy trabajando ya a tiempo completo solamente en Tucuitico. Ella me dijeron que si podía estar en cocina, le dije que sí. Mi pensamiento fue que me tenía que, un decir, aventarme a hacer esto. Y con un poco de temor, pero ahí vamos, aprendiendo muchas cosas más de ella. Aquí es un lugar donde se trabaja mucho en equipo. Y pues ella, lo que me ha enseñado, digamos, es muchas cosas. Digamos, la cocina, tanto como administrar, también he aprendido muchas cosas. Ama lo que haces. O sea, realmente, do what you love and love what you do. Si uno no termina siendo lo que ama, uno es infeliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!